Con distintos puntos de votación distribuidos en Ocaña y sus corregimientos se llevaron a cabo las elecciones cafeteras el pasado domingo para elegir a los representantes en el Comité Municipal y los que estarán en el trabajo por parte del Departamento Norte de Santander. Pues esperábamos completar un porcentaje más alto de votación, todavía estamos esperando algunos resultados, pero todo se realizó tranquilo y la gente cumplió con su deber del voto en la fiesta democrática de todos los cafeteros. ¿Cuántos estaban destinados para votar aquí en la sede? Aquí en la sede central estaban para 380 cafeteros, para todo Ocaña, Ocaña en general. Todavía no sabemos bien los resultados de la pereda, entonces estamos esperando consolidar toda esa información. La organización que se llevó a cabo para estas elecciones tuvo como iniciativa que los cafeteros lograran acercarse a votar en los puntos más precisos a sus lugares de residencia. Esa fue la idea siempre de la federación, es que el cafetero tenga una mesa de votación cercana a su sitio donde trabaja, entonces aquí en nuestra zona de Ocaña había mesas de votación en Pueblo Nuevo, Buenavista, la vereda de Mariquita, Otaré y el Agua de la Virgen, en esas zonas había sitios de votación. Con buenos resultados a un trabajo mancomunado y por el bienestar y desarrollo de los cafeteros en la región, terminó la jornada democrática para que representantes municipales y departamentales sigan el camino de un proceso con éxito.